Música Bueno les cuento que Les cuento que los bolqueteros están de luto Uno de los hombres, esta es la iglesia de San Vicente de Paul En el barrio Quebraditas aquí en Neiva Donde despedirán en próximos minutos A uno de los bolqueteros más longevos Más antiguos, algunos dicen más viejos Rafael Vega Se llamó este hombre que Trabajó por casi medio siglo en la bolqueta Por casi medio siglo en el oficio de extraer arena El sonido de los pitos que ustedes escuchan de fondo Son de los mismos compañeros Bolqueteros, los compañeros de trabajo De don Rafael Rafael Vega ¿Cómo recuerda don Rafael Vega? No, pero bueno ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias Me alegra saludarlos Mucho gusto Esteban Ramírez, el presidente de la ciudad de Bolqueteros De Neiva ¿Cómo recuerda don Rafael? Sí Un tipo muy trabajador Muy echado para adelante ¿Sí? Llegó aquí A trabajar y a superarse Y se superó Trabajó hasta los últimos momentos Que mi Dios se lo llevó ¿Sí? Pues tuvo la desgracia Que lo cogió una enfermedad Y lo azotó Y se lo llevó Pero pues ahí le queda la familia Todavía luchando por Por lo mismo Tengo entendido que duró casi 50 años Trabajando en bolqueta Sí, claro Él toda la Prácticamente casi toda la vida Él desde muy joven Ha estado trabajando con las bolquetas ¿Sí? Nosotros nos conocemos hace muchos años con él ¿Sí? Y ha estado en la lucha Porque nosotros los bolqueteros Nos ha tocado que luchar fuertemente Para poder salir adelante Creo que una vez nos entrevistó Cuando tuvimos en Estaban Hagámonos para este lado Estaban como en una huelga Ustedes en aquella época Oiga, mucho polvo Estaban como Estaban como en una huelga En aquella época Me estaba hablando de don Rafael Ha llegado el carro funebre Sí, claro Ya está Ya creo que lo entraron a la iglesia ¿Sí? Ha sido un tipo muy Fue un tipo muy colaborador A cualquier compañero Que le tocara que Irlo a desenterrar Donde se enterran las bolquetas Él iba allá Y él le colaboraba mucho A los compañeros Es decir, una bolqueta Que en un río Quedaba enterrada En medio de las piedras Allá iba don Rafael Allá iba a colaborarnos Allá iba a colaborarnos Porque él Él en eso sí era muy Muy servicial Él no le interesaba Si el carro le fuera a dañar Pero lo más importante Era que le colaboraba Colaboraba a los compañeros Eso sí Muy correcto en las cosas Muy serio en su trabajo ¿Sí? 50 años me dijo usted En este oficio Sí señor Es decir, que ayudó a edificar Con el trabajo que él hizo Mucha construcción en la ciudad Bastante Bastante Sí, bastante Él fue mucho Lo que ayudó a construir Aquí en la ciudad Y como le digo Ahora nos ha tocado Que ahora quedamos Todavía luchando Los que quedamos Hasta cuando Pero el oficio Del bolquetero No se va a acabar Pues Casi nos acaban Sí ¿Por qué dice eso? Porque usted mismo Se dio cuenta Que la vez pasada Como nos tocó Que luchar Para que Porque ya no nos querían No nos querían Dejarnos trabajar Porque prácticamente Ahora todo mundo Se adueñó de los ríos Sí, sabiendo Que eso es del estado Y nos toca Que prácticamente Es pagarle a los dueños De los broches Lo que ellos quieran Cobrarnos Y nosotros Tenemos que trabajar A los clientes Pues a menos precio Y las bolquetas Es más lo que se gasta Más lo que se daña Que lo que nosotros Producimos Bueno ¿Cuántos hijos Deja don Rafael? A propósito ¿Algunos siguen En el oficio De la bolqueta? Sí Le quedan Tres muchachas Que fueron Decía Y le queda Un muchacho Que él Prácticamente Lo ha ayudado Le ayudó a trabajar Y el muchacho Es buen trabajador También Y ahora pues Yo creo que el muchacho Sigue luchando Sí Con las bolquetas Y los hermanos Pues hermano Aquí en este momento Pues queda Uno de los hermanos También trabajando Con la boleta Que es el señor Faris Vega ¿Qué significa Ser bolquetero? Eso significa Muchas cosas ¿Qué por ejemplo? Pues lo que significa Ser bolquetero Es prácticamente Estar luchando Contra Todo Porque prácticamente Nosotros luchamos Contra todo Nosotros luchamos Contra Contra el gobierno Contra los dueños De Prácticamente Como le digo Los dueños De los ríos Que se tratan De adueñar De los ríos Y nosotros Somos los que Siempre tenemos Que pagar el pato Los bolqueteros Siempre nosotros Hemos pagado el pato De las consecuencias Que pasan Porque las máquinas Por lo menos Las máquinas van Y hacen daño Y los que pagamos El pato Somos nosotros ¿Sí? Bien Rafael Vega 86 años de vida 50 Prácticamente Medio siglo Como bolquetero Hoy sus compañeros De oficio Han traído la bolqueta Las han instalado Fuera de la iglesia De San Vicente de Paul El ruido De las trompetas De las cornetas De los pitos Se escuchaba hace un momento El cuerpo ya está aquí ¿Qué aprendió usted Don Rafael Vega De ese bolquetero? ¿Qué legado le deja Que enseñan? ¿Qué es el legado? ¿Ese es el Era el papá De los bolqueteros Prácticamente Sí, pues ellos Siempre han sido Como le digo Ellos siempre han sido Colaboradores Y pues Ese es el legado De nosotros los bolqueteros Ser siempre compañeristas Estar Cuando se nos va Un compañero Porque casualmente Hace por ahí Seis meses Se nos murió Un hermano De él también Que se llamaba Jaime Vega Que también era bolquetero Ahora se fue Él también Sí, entonces Pues ese es el gremio De nosotros los bolqueteros Seguir luchando Hasta que Dios Se acuerde de nosotros Y dejar el legado Bien, ¿para dónde van Ahora después de la mesa? Vamos para El cementerio central ¿Con? Con todas las bolquetas Que traemos En fila Y todos los compañeros Bolqueteros Que nos están siguiendo Porque tenemos Harto compañero Nosotros hemos sido Muy compañeristas En este sentido ¿Cuántas bolquetas? En este momento Creo que hay Por ahí unas 15 o 20 Bolquetas que vinieron Lo que pasa es que Hemos tratado De no traerlas todas Porque podríamos traerlas todas Pero hay unas Que están trabajando Pero pues entonces Para no Tampoco no ir A transferir mucho En el tráfico Sí, porque vamos A hacer mucho Mucha, mucha, mucha Entonces podemos Causar un accidente También ¿Sí? Entonces Por eso se ha pedido El acompañamiento De los de tránsito Que nos acompañen ¿Sí? No Muchas gracias Por haberme Entrevistado Y le agradezco Para una próxima Señor A usted A los bolqueteros Muchas gracias Por el oficio Que hacen A los hombres Que trabajan En las bolquetas Muchas gracias Por el oficio Que hacen Indiscutiblemente Quienes ejercen El oficio En la bolqueta Pues ayudan Al progreso De las ciudades Porque son los Encargados De transportar La arena La gravilla La piedra En fin Bolquetas Se han instalado Aquí afuera De La parroquia San Vicente de Paul Aquí en el barrio Cuidado 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 Sí Bolquetas Se han instalado Aquí en el barrio Quebraditas En la parte externa De la iglesia San Vicente de Paul En una hora Aproximadamente Estos bolqueteros Recorrerán La ciudad Va a escuchar Usted Las trompetas Los pitos De las bolquetas Pues acompañan El cuerpo De un bolquetero Que trabajó Medio siglo En este oficio Y que hoy Están despidiendo En medio del luto Que llevan Quienes ejercen Este oficio Transmisión en vivo Para Facebook Periódico La Nación Youtube La Nación Digital Rafael Vega Se llamaba El bolquetero Que hoy están despidiendo Los hombres Que ejercen Este oficio Y muchísima gente Ha llegado al sepelio Aquí en la parroquia Les habíamos dicho Hace un momento De San Vicente De Paul